Seguros, tu opinión en Grupo Fórmula se convierte en parte de la noticia. Síganos en arroba, en Twitter y en Facebook. Diagonal Radio Fórmula. Estamos abriendo la conversación. ¿Qué está usted escuchando? Radio Fórmula. Radio Fórmula. XH1LT 96.1 FM. XH1LT 96.1 FM. XH1LT 96.1 FM. De Grupo Fórmula. Mera cadena nacional. Transmitiendo para los dos Laredos. El mundo desde Nuevo Laredo, Tamaulipas y México. En Avenida Morelos 2513. Colonia Juárez. Teléfono 715100. Sitio web oficial www.radioformula.com.mx. Radio Fórmula. Nuevo Laredo. Abriendo la conversación. A ver si le han dicho que eso no. A ver si le han dicho que eso no.